Bienvenidos a este canal donde te voy a mostrar que tal acelera un Cupra Formentor PHEV o llamado P-Heft de igual forma Lo voy a hacer únicamente en modo eléctrico, recuerda que Cupra Formentor PHEV lo puedes manejar en eléctrico o híbrido Y es el perfil que tú decides y ahorita lo vamos a limitar a modo eléctrico Es decir, tenemos un torque de 247 libras instantáneas así como apenas 116 caballos Recuerda que cuando manejas en modo híbrido funcionan dos motores, el auto lo va gestionando Principalmente el motor eléctrico y el apoyo de gasolina es el soporte adicional Que cuando trabajan en conjunto generan hasta 245 caballos Vamos a poner el perfil Cupra Vamos a dejarlo solo en eléctrico y pues bueno, vamos a ver qué tal acelera La verdad es que recuerda estamos hablando de solo 116 caballos en un auto que está promediando 1700 kilos Entonces vamos a ver, 247 libras Y ok, va a la una, va a las dos y a las tres La verdad es que el modo eléctrico no lo gestiona nada mal, eh Nada, nada mal 116 caballos moviendo, insisto, 1700 kilos Pero el torque al ser instantáneo y ser un gran torque funciona de maravilla Espero que te haya gustado Fue muy breve, lo sé, pero hay aquellos curiosos que dicen Oye, ¿qué tal Jala? Porque estamos hablando de un motor pequeño Bueno, ya te hice una muy buena idea